hola amigos como están hoy en este vídeo les traigo un pequeño blog vamos a ir al cine vamos a ver una película que se llama ghostbusters esta película salió en los 80s pero ahorita acaba de salir una nueva y pues vamos a ir a verla es la parte 2 aquí va a él entonces este pues vamos vamos a ver qué tal ya venimos al cine les voy a enseñar la película que vamos a ver esta brisa a la doña en little rascal traen su cobija para que estén calientitos ahí miren uh where's that picture se llama ghostbusters 2 se van a agarrar un little snack se llama ghostbuster frozen empire ahí dice camisón pero ya está es la que vamos a ver porque como les decía también tienen barra aquí pero no está abierta y como les decía esa película salió en los 80 la que vamos a ver es ghostbusters pero la quiero ver porque salen unos originales o miren aquí hay unos fripos vamos a ver ok pues ya son los previos es el previo es verdad ok vamos a agarrar un poquito de soda y agarramos las palomitas apenas va a empezar la película vamos a ver qué tal está bueno ahorita estamos viendo los previos ya va más de 15 minutos de previos ya va a empezar la película sí no si no 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 si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, pues ya vimos la película. Estuvo buena. Estuvo buena. Les recomiendo que la vengan a ver. ¡Ah! Esto es Ghostbusters. Es que, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Sí, es sufreco. ¿Te gustó la película? Estuvo buena. ¿Te gusta el filme? Sí, pero tu pregunta no se puede. ¡Cuántas en el canal! Bueno, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!